El Cabildo, en directo desde el Hotel AC Málaga Palacio. Presenta Juan Navarro. Buenas tardes. Una delegación de la agrupación de cofradías de la mano del Ayuntamiento de Málaga ha presentado esta mañana en Madrid las principales citas cofrades que tendrán lugar a lo largo de 2016. El objetivo es promocionar una identidad que se prolonga más allá de la Semana Santa. Es 21 de enero. Faltan 59 días para el Domingo de Ramos. Cuando Alberto Cabello disponga en los mandos, comenzamos. La Semana Santa de Málaga vuelve a tener presencia en la Feria Internacional de Turismo que durante estos días se celebra en la capital de España, en Madrid. La agrupación de cofradías de la mano del Ayuntamiento de Málaga ha presentado como principal novedad un proyecto de formación a guías turísticos que se va a desarrollar en los próximos meses. Málaga apasiona. Objetivo, formar a guías turísticos en materia cofrade para que ofrezcan unos conocimientos los más veraces posibles sobre una realidad que no se puede pasar de largo en nuestra realidad andaluza y en Málaga, por supuesto. Además, varias cofradías que tienen hitos importantes a lo largo de este 2016 han tenido un especial protagonismo en la rueda de prensa que se ha celebrado en el stand propio con el que cuenta el Ayuntamiento de Málaga. La congregación de Mena, que ya lo saben, el 11 de junio celebrará la coronación canónica de su titular Mariana, la hermandad del Monte Calvario, la primera de las corporaciones que ha anunciado una salida extraordinaria para este año, será en octubre, el día 8, y Zamarrilla. Zamarrilla que protagoniza una de las historias bucólicas, románticas, de mayor arraigo en nuestra ciudad, la leyenda del bandolero Zamarrilla. Se ha dado a conocer también en Fitur, se han entregado unos libros promocionales que, bueno, esto no hace más que profundizar las raíces de nuestra identidad cofrade con la ciudad y, en este caso, ponerla en valor en clave turística. Málaga está en Fitur y nosotros, desde el Hotel Málaga Palacio, donde nos encontramos, tenemos muchas cosas de actualidad que contar, más allá de lo que acontece a unos 600 kilómetros de donde estamos. Bueno, en clave agrupacional, Juan Garrocho, tenemos novedades al respecto del Viacruci de la agrupación de Cofradías. Pues sí, muy buenas. Ya hace un par de días salió la noticia de la agrupación de Cofradías del próximo Viacruci de la agrupación. Será el 12 de febrero, viernes, protagonizado por el Cristo de la Sangre. Saldrá desde San Julián a eso de las 7 y cuarto, para llegar una hora más tarde a la catedral, donde se rezarán las estaciones del Viacruci, y volverá a su sede, no sabemos si a San Felipe o a la Casa Armanda está por confirmar, acompañado de la agrupación musical de San Lorenzo Martí, que ya acompañase hace varios años al Cristo. Y por otro lado, podemos hablar también de una noticia que nos ha llegado hace poco, de la agrupación de Gloria, la Virgen del Carmen de Padre Galejo, será la que protagoniza el Rosario de la Gloria del mes de octubre. Sería la segunda imagen que recibe culto en el distrito este, que va a protagonizar esta cita anual. La otra fue el Carmen del Palo. Y si echamos la mirada atrás, el Carmen del Palo llegó al Centro Histórico en Jávega. Sí, llegó en Jávega al puerto de Málaga, fue en el año 2007, creo recordar. Se trasladó en Jávega el día antes del Rosario de la Gloria, se trasladó a la catedral, y de nuevo, después de la procesión y de la celebración del Rosario, volvió en Jávega a su parroquia de la Angustia del Palo. Bueno, está por definir cómo va a llegar la Virgen del Carmen de Padre Galejo, que celebra, como dice... Celebra el 25 aniversario de la Fundación de la Hermanda. Aniversario fundacional, y al hilo de este aniversario han renovado el acuerdo con la banda de música que les viene acompañando. Sí, han cambiado desde... Llevaban 24 años con la Banda de la Esperanza, y este año han renovado por tres años a la Banda de Música de la Paz, prescindan de los sones de la Esperanza. Marta Jiménez, tenemos noticias de la Hermandad de la Humildad, Domingo de Ramos. Muy buenas, sí, porque la Humildad va a crear una comisión para renovar a largo plazo el conjunto de la Virgen. Hemos hablado con Fernando Galeote, con su hermano mayor, para ver qué plazos se marcan y en qué va a consistir este proyecto. A lo largo del programa vamos a hablar de más actualidad de esta cofradía victoriana, pero como decimos, vamos a hablar vamos a escuchar ahora a Fernando Galeote, su hermano mayor, explicándonos en qué consiste este proyecto de renovación integral de la Virgen de la Merced. Bueno, la idea es crear un equipo de trabajo que analice todo lo que es el palio, lo que es trono, palio, manto, todo lo que es el conjunto procesional de la Virgen y vea la conveniencia de qué hay que cambiar, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Es decir, tener un proyecto y a partir de ahí trabajar con un taller determinado de cada tipo de arte que haya que trabajar, es decir, bordado, orfebrería, candelería, todo el tema y hacer un proyecto a muy largo plazo. Es decir, saber qué hermano mayor lo va a empezar, pero qué hermano mayor no se sabe cuál va a terminar, pero sí que sea un proyecto de hermandad. Es decir, tendrá aquí la Cabildo, tendrá que pasar todos los filtros que tenga que pasar para que en un futuro, cuatro, cinco, seis, siete, diez años, la Virgen de la Merced tenga su trono igual que lo tiene el Cristo, que se empezó en el año 90 y se ha terminado prácticamente hace muy poca fecha. Volvemos al centro histórico, Rafael Contreras. Ya podemos confirmar el pedestal que habíamos visto en las inmediaciones de la calle Cañón y de Cortina del Muelle, para qué estaba destinado. Yo lo titulé en una fotografía el espíritu del cardenal Herrera, ahora ya tenemos el cuerpo sobre el pedestal y es que hacía falta, yo pienso que debería haber estado ya instalado el pasado lunes, porque el pasado lunes se inauguró la exposición Herrera-Oria, su tiempo y su obra, una vida al servicio del bien común. Es esta exposición que puede visitarse en Ars Málaga, en el Palacio Episcopal, estará abierta al público hasta el 14 de febrero. Y el cardenal Herrera-Oria, en los alrededores de la catedral, donde le corresponde estar con todos los honores. Estatua que es la que estaba en los antiguos jardines, lo recordarán, unos jardincillos que había en la trasera de la catedral. Estaba en las calinatas y ahora ha ido junto a ese árbol inmenso que hay junto al garaje catedral. Reordenación urbanística de la zona, lléguense, merece la pena. A mi juicio, creo que muy acertado como ha quedado el conjunto, pues tan valor sin duda de la catedral. Y creo que la estatua del cardenal, a men de una figura que debe de tener su reconocimiento y ahí está, pone en valor más y cabe. Y además yo creo que la situación actual de esta estatua permite que las personas que van bajando de calle Alcazavilla en dirección al Palacio de la Aduana vean inmediatamente ese nuevo entorno de la catedral y esa estatua que antes había que estar muy metido en calle Cañón para verla. Y más noticias de la agrupación de Cofradía, cara a la Semana Santa, un proyecto para reformar la tribuna. Pues sí, la agrupación de Cofradía de Semana Santa aprobó en Junta de Gobierno, celebrada el lunes, sustituir la tribuna principal de la Plaza de la Constitución por otra nueva. En este caso será una tribuna de alquiler. También las dos tribunas móviles que ocupan la rotonda del Marqués de Lario y que no perderán capacidad, mejorarán el acceso de los abonados y las condiciones de seguridad que era también muy importante. La tribuna oficial, que esta es la gran noticia para la liga antimamotreto, a la cual yo también pertenezco. La gran noticia es que la hasta ahora tribuna oficial de nueve metros de altura fue realizada en el año 2003 para aumentar la capacidad por la entrada en la agrupación de Cofradía de Nuevas Hermandades. Trece años después, este pastel se verá reducido hasta seis metros, pero sin perder localidades, manteniendo la ubicación del Paco Principal y las cabinas de prensa que mejorarán en visibilidad en cuanto a altura, si bien seguirá extendiéndose en fondo hasta la fuente de Genoa. Un matiz importante que hay que subrayar. Tribuna en alquiler. En 2013 se realizó una inversión millonaria por parte de la agrupación de Cofradías para realizar la tribuna que actualmente tenemos. Y ese alquiler lo que va a permitir es una posible reforma con unos costes menores, claro, sin costes, porque lo sumiría en este caso la parte contratante. Bueno, la parte contratante no, la parte contratada, en caso de una posible reforma. Recordemos que esta Semana Santa de 2016 está un poco en ascuas de ver qué va a ocurrir al año siguiente ante la posible reforma que pudiera ser una realidad. Pero las tribunas que se van a sustituir también podrán ser a su vez cedidas, alquiladas, no sé cómo, por la agrupación de Cofradías para otros eventos en otros lugares, claro. Más noticias de actualidad. Se ha dado a conocer por parte de la hermandad de la Pollinica que va a incluir cera rizada en el conjunto procesional de la Virgen del Amparo. No se trata de ninguna novedad o no de ninguna novedad en su historia. Así es la historia reciente. Si echamos la mirada atrás, podemos hablar de una recuperación. Pues la Virgen del Amparo ya lució en su trono cera rizada. Sí, allá por los años 80, cuando la Cofre de Pollinica salía también de la feligresía de San Felipe y la Virgen del Amparo no llevaba palio, lucía a ver la rizada en su trono. De esta forma se nos queda, ahora mismo ya son seis dolorosas las que lucen cera rizada en su trono. Domingo de Ramos tendríamos dos. La hermandad de la Salud, que es la que ha venido en los últimos años con mayor continuidad, luciendo este tipo de sornos. La Virgen del Amparo, la Pollinica. Lunes Santo recientemente lo incorporó. La Virgen de la O, martes. Sí, la Virgen del Rocío. O sea, fue el año que se montó la polémica del Rocío. También fue los gitanos, de un poquito más natural o menos convulsas, fue la Virgen María de la O. Polémica, a ver por dónde nos podemos agarrar. Y quedan más. Bueno, claro, iba terminando. Nueva Esperanza y la Virgen de la Paz el Jueves Santo. En su peana luce menorizada. En efecto. Aquí solamente un matiz. Al final, la cera rizada es un complemento que aporta matices y personalidad al conjunto procesional. Ojo, creo que las hermandades que actualmente han apostado por este tipo de sornos, creo que les define bien la personalidad de sus dolorosas en la calle, si bien la nota, ¿no? Que no cunda, en fin, como tantas otras cosas, sea fruto de las modas y a todas quieran incorporarlo, porque lo mismo no a todas, es el estilo que mejor les define en la calle. Claro, es que se perdería la razón de ser. Es más, y muchos de los casos que hemos dicho, voy a ser el último del amparo, no es que ahora en el año 2000 con el nuevo siglo les haya dado el capricho, es que lo estaban recuperando ya de una estética que ellas ya presentaban, ¿no? Con lo cual, bueno, que dando nueva esperanza quizás, ¿no? Pero vamos, que también es cierto que es una de esas dolorosas que defienden y aportan la presencia de Vera Riza en su candidatería. En el programa de hoy vamos a abordar el segundo bloque dedicado al proceso electoral de la hermandad del cautivo. La semana pasada entrevistábamos al candidato hermano mayor, Ignacio Castillo. Hoy vamos a realizarle el mismo cuestionario de preguntas a la otra persona que opta al cargo de hermano mayor en esta hermandad trinitaria, Fernando Cabello, que nos atenderá. Primero vamos a dar lectura al acta del cabildo anterior. ¡Suscríbete al canal! Recibe la actualidad cofrada managueña en tu bandeja de entrada. Síguenos en Twitter, arrobaelcabildo-org y dale a me gusta en facebook.com barra elcabildo.org Acta del cabildo anterior Basándonos en que este colectivo de profesionales no está formado con relación al mundo cofrade, creímos que era conveniente formarles, pero no solamente a ellos, sino también en dar una capacidad, una oportunidad a aquellos cofrades que también quieran tener una experiencia en este sentido de tipo formativo y que les valga de cara a un currículum y, ¿por qué no?, a un posible horizonte profesional. Hemos superado el concepto de que un cuadro no es un cártel, ya eso está superado. Ese preescolar de arte cofradeste le ha aprendido, aunque la gente sigue cayendo los mismos errores, ¿no? Ahora hay que enseñar a aprender a la gente de que todo no puede ser un cártel, aunque sea moderno. Muy condicionado al gusto de lo que la gente espera. Yo vengo de un campo abstracto y, sin embargo, al hacer algo figurativo he hecho algo expresionista con mucha fuerza y creo que ha podido llegar a la gente. Recuerda la historia de 1663, que es la hermandad en la señora del Trapa y Soledad de Viñero. Y, de hecho, si nuestra candidatura es elegida el próximo 29 de enero, este mismo lunes santo de 2016, si Dios quiere, y siempre que nos permitan esos cambios en la agrupación, sin que en ello altere los horarios, ni se salgan perjudicadas, por supuesto, otras cofradías, pretendemos introducir algún cambio que me vas a permitir que no os pueda contar todavía. No hace falta pensar mucho para saber por dónde se podría cambiar el trinario cautivo. Pues este año vamos a pasar por Cortina del Muelle en vez de Positivo de los Abades. Es un recorrido más largo y nos permite jugar más con la protección. No tenemos diferencias irreconciliables. Creo que ha podido haber algún roce, como puede haber en cualquier hermandad. Creo que todo está abierto al diálogo, siempre al diálogo. Creo que son 29 años de servicio y de entrega a una hermandad. La actualidad cofra de Malagueña también envía. Revive los mejores momentos. Suscríbete gratis al canal de YouTube de El Cabildo. El Cabildo TV. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en arrobaelcabildo-org. Os leemos en el hashtag AlmohadillaRadioElCabildo. ¿Quieres escuchar Radio El Cabildo? Los jueves de 3 y media a 5 de la tarde tienes una cita en directo. Escúchanos en radio.elcabildo.org. También puedes hacerlo en diferido. Descarga los programas de la fonoteca del portal de información Cofrade y del canal de YouTube El Cabildo TV. El Cabildo. En directo desde el Hotel AC Málaga Palacio. Son el trinitario María Santísima de la Trinidad Coronada de Moreno Pozo para iniciar este segundo bloque dedicado a las elecciones del cautivo. La entrevista que la semana pasada realizamos al candidato Ignacio Castillo y la que realizaremos en los próximos minutos al candidato Fernando Cabello la publicaremos en la página web para que los hermanos principalmente y los cofrados en general antes de los comicios puedan leer los proyectos que ofrecen cada uno de los candidatos. Fernando Cabello, bienvenido al Cabildo. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Para contextualizarnos, en primer lugar, igual que le preguntamos al candidato Ignacio Castillo, queremos saber, en tu opinión, qué ocurrió para llegar a la intervención que hemos vivido y que está a punto de llegar a su fin. Bueno, pues yo entiendo que un poco lo que ocurrió fue una serie de diferencias, digamos, por diferenciar un poco a alto nivel de la cofradía. La diferencia se establece en el hermano mayor, la ejecutiva y la Junta de Gobierno, algunas personas más también cercanas, pero ahí es donde realmente entiendo que surge la diferencia. Evidentemente, y bajo mi punto de vista, lo que realmente han terminado pagando el pato de esta intervención han sido los hermanos. Agua pasada. Esperemos que ya este 29 se le ponga el fin definitivamente. Lo más importante, sin duda, es la situación actual. ¿Qué radiografía realiza Fernando Cabello de cómo se encuentra la hermandad en estos días previos a la celebración de las elecciones? Bueno, pues ahora mismo yo entiendo que tenemos una cofradía viva, inmersa en un proceso electoral y, bueno, pues como cualquier proceso electoral, pues tiene sus momentos de tensión lógica, sobre todo cuando además no hay una sola candidatura, sino que hay dos. Y, bueno, pues en eso estamos, intentando que se imponga la serenidad, que se imponga la tranquilidad, el respeto sobre todo, y, bueno, pues trabajando. Más allá de los nervios propios de cualquier comicio en los que concurran dos alternativas, ¿las heridas están curadas? ¿Garantizar una normalidad más allá de ese 29 de enero? Bueno, yo entiendo que las heridas se curarán a partir del 29 de enero. Cualquiera de los dos que termine ganando este proceso electoral, pues evidentemente tiene una función principal y es llevar a esta cofradía a una unidad o por lo menos intentarlo, ¿no? Nosotros desde luego vamos a estar en esa línea y esa es la idea. Que tanto gane como se pierda un proceso electoral, hay que contar con las personas válidas que están en la otra parte y que tenemos que ir todos a una remando en una sola dirección porque además es lo que nuestra cofradía y nuestros titulares se merecen. Vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de Lunes Santos. ¿Qué lugar debe de ocupar el cautivo en la jornada de Lunes Santos? Bueno, yo creo que eso es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, cautivo lo que sí es verdad es que la situación actual tiene un horario difícil, tiene un horario complicado para ser un día de diario. Hace 30 años pues a todos nos encantaba llegar a un encierro casi de día, pero hoy en día todos sabemos las dificultades que tenemos, la sociedad ha cambiado, la situación ha cambiado y bueno, pues entrar en una calle Trinidad a partir de las 4 de la mañana pues es bastante complicado. Claro, hay muchos padres que no quieren que sus niños estén a esa hora vestidos de nazareno en nuestras filas. La candidatura de Fernando Cabello apuesta por abrir la jornada, por cerrar la jornada, ¿con qué horario? A ver, ni abrir ni cerrar, yo creo que ahí no está la solución, sino que la solución está en saber pues negociar con el resto de las cofradías del Lunes Santos y sobre todo y ahora mismo teniendo las noticias que tenemos de que, bueno, por lo menos es un rumor, ¿no? De que para 2017 puede haber un cambio de recorrido oficial, pues tenemos que ser prudentes y ver realmente eso donde termina para plantear pues los diferentes estudios que tengamos que plantear de horario itinerario y luego llevarlo al cabildo y que los hermanos decidan realmente qué es lo que quieren hacer con su cofradía. Pero conociendo cómo funciona el sistema de negociación de los horarios itinerarios, en lo que las cofradías tienen unos derechos adquiridos, en el supuesto de que el resto de corporaciones hermanas del Lunes Santos no admitan una reforma más profunda, ¿la situación actual del cautivo estaría dispuesto la candidatura de Fernando Cabello de dar el paso, como dieron otras hermanas de otros días, de abrir la jornada? Si nuestro hermano lo aprueba en un cabildo, se llevará donde se tenga que llevar. Sobre el recorrido actual, ¿admite algún giro de tuerca a lo que hay o más allá de horario el recorrido que tiene la hermandad es el que debe mantener? Hombre, yo entiendo que sí, que todavía nuestro recorrido puede mejorar un poquito. Evidentemente milagros no podemos hacer, las calles son las que son, pero sí es verdad que a lo mejor en algunas zonas cabría alguna remodelación, algún cambio para intentar acortar ese horario y para estar en la calle a lo mejor menos horas. ¿Y por dónde iría? ¿Podemos saberlo? Bueno, la verdad que creo que es muy fácil de entender. Hay calles que a lo mejor sí se pueden acortar. Además, se ha hablado multitud de veces. Otra cosa es que el cabildo pues nos lo admita, nos lo admita, lo quieran, no lo quieran, tanto la cofradía como el barrio y tal. Pero bueno, no sé, pues así a bote pronto pues una calle Carril, se podría estudiar, ver si se entra por Jabonero o si se continúa la calle Trinidad entera. Bueno, son cosas que se pueden estudiar. Calle Carril, es decir, Calle Carril ya se coge. Calle Carril se coge ahora mismo, sería bueno pues acortar un poco o continuando Calle Trinidad hacia adelante o cortando por Jabonero, es decir, esa zona se puede estudiar. Es decir, plantea la salida, cambiar Carril por Trinidad entera. A ver, yo no lo planteo, yo digo que lo podemos estudiar y evidentemente sí, claro, a ver, Calle Carril es una calle que nos lleva hacia atrás en nuestro recorrido. Sí es cierto que es una calle histórica en nuestra cofradía y que evidentemente hay que contar con la decisión de todos, no es solamente una decisión de Fernando Cabello, es una decisión de todos los hermanos de la cofradía. ¿El principal reto patrimonial que se marca la candidatura para el mandato próximo si resulta elegida? Hombre, pues yo creo que el recurso patrimonial que tenemos que sacar adelante ahora mismo creo que está más que marcado, que es terminar el palio de María Santísima de la Trinidad. Entendemos que de ninguna manera puede permanecer con el palio sin terminar durante mucho tiempo y que hay que hacerlo cuanto antes. Además tenemos ahí en puertas ya mismo un evento importante como el 50 aniversario de su bendición con lo cual pues sería una idea pues intentar conseguir tenerlo listo para esa fecha. Prioridad el palio que está en marcha pero el proyecto del trono de la Virgen quedaría concluido con el palio o le quedaría algo más? Nosotros entendemos que le quedaría más. La pregunta orientada en alusión al proyecto que en el mandato saliente existía de la renovación del trono que finalmente se realizó una ampliación entonces ¿cuál es el dibujo que realizarían del conjunto profesional de la Virgen de la Trinidad terminado? Pues mira nuestro planteamiento es precisamente enfocarnos hacia ese trono porque una vez que se ha visto la ampliación con su palio terminado y tal el trono ha perdido proporción claro ¿qué ocurre? Hacer un trono nuevo con la actual Casa Armandad es complicado es decir nuestro trono no saldría por la puerta que tenemos pero si es verdad que nosotros llevamos en nuestro proyecto la idea de convocar un concurso donde los diseñadores puedan realizar una serie de diseños enfocados a poder llevar a Cabildo los dos mejores proyectos uno en madera y uno en plata y que los hermanos decidan es decir del actual conjunto profesional se mantendría por supuesto el manto estrenado recientemente el nuevo palio que se está ejecutando y lo que propone la candidatura por si lo he entendido bien es convocar un concurso de ideas y nuevo trono para la Virgen de la Trinidad sea en orfebrería o sea en madera que sería una novedad respecto a la historia reciente el gobierno saliente aspiraba a ampliar la casa hermandad en este sentido que considera que debe de hacerse o que hará la candidatura de Fernando Cabello si resulta elegido hermano mayor pues mira nosotros tenemos claro que nuestra casa hermandad se nos ha quedado pequeña es una casa hermandad antigua gracias a Dios hemos crecido mucho y nosotros planteamos dos opciones una a corto plazo y otra a un poco más de largo plazo la solución a corto plazo pues evidentemente necesitamos espacio nuestro museo como tal no funciona lo que cualquiera quiere ver a la hora de ir a un museo de cofradía son los tronos y allí no están entonces hemos pedido permiso hemos estado manteniendo algunas conversaciones con urbanismo con el ayuntamiento y nos concederían la autorización para cambiarle el uso al museo eso significaría que el museo nos lo llevaríamos a la casa hermandad donde la convertiríamos en museo y las dependencias de la cofradía es decir todos los despachos toda la oficina de atención al hermano bueno pues estarían dentro de lo que actualmente sería el museo la propia sala de junta la sala de junta como tal no la sala de junta plantearíamos una sala de junta dentro de la remodelación de la casa hermandad y se mantendría lo que es la sala de reuniones para cabildos y demás es decir en el actual inmueble se reconvertiría en museo la dependencia del museo para los usos diarios de casa hermandad la sería incluida sí y no habría ampliación no requeriría ampliación de momento porque evidentemente eso es algo que en su momento se planteó que hubo un error que no se incluyó en el PGO y entonces bueno pues no se pudo hacer no se pudo llevar a cabo nosotros pues plantearíamos ese plan a largo plazo o bien con un nuevo terreno con una nueva ubicación o bien con la ampliación que en su momento el ayuntamiento nos propuso y que no ha salido nos acercamos ahora a la parroquia a San Pablo plantea novedades en la capilla donde reciben cultos en el día a día las imágenes y al hilo de la pregunta haciéndola extensible a los cultos a los cultos de regla de la hermandad incluidos los cultos externos ¿qué propone su candidatura? Hombre vamos a ver los cultos es algo que siempre se puede mejorar de hecho todas las cofradías están evolucionando bastante en ese aspecto en cuanto a lo que es la capilla hombre todas las capillas pueden mejorar y la nuestra hace tiempo que no tiene ningún tipo de reforma y tal y hace falta mejorarla entonces la pregunta era muy amplia por el punto concreto en cuanto a la capilla ¿propone algún tipo de no sé algún cambio en lo que tenemos actualmente? ¿pero te refieres a cambio en la capilla o cambio en cuanto a la ubicación de las imágenes? la exposición al culto que tiene en el día a día de los titulares si tendría no sé si propone algo en este sentido en ese sentido nosotros tenemos claro que hay una ubicación que en este momento es idónea que bueno que es algo que transmite el señor de Málaga tiene varios sellos de identidad uno de los sellos de identidad pues evidentemente el que todos conocemos que es la túnica blanca pero aparte de eso te transmite cuando te acercas a su capilla y te coges a su reja te transmite serenidad te transmite humildad entendemos que si variamos mucho esa posición y no está tan cercana al fiel que va todos los días a la iglesia y que se acerca y que le reza a lo mejor perdería perdería esa parte ese mensaje tan cercano esa relación tan cercana a lo mejor la perdería entonces nosotros en ese aspecto no queremos tocar nada ni queremos entrar ahí que podemos mejorar la capilla sí seguro habrá que ver de qué manera pero seguro que podemos mejorarla y respecto a los cultos de regla culto interno y culto externo vease el traslado del sábado de pasión o la procesión de gloria de la Virgen de la Trinidad algún tipo de aportación en este sentido bueno el traslado del sábado es que es el traslado del pueblo es decir volvemos a lo mismo tocar algo que es tan cercano pues entendemos desde mi candidatura que sería bastante negativo si podemos mejorar por supuesto el día de la Trinidad el día de la Trinidad creo que es un día de fiesta en el barrio hay que involucrar más al barrio en ese aspecto nosotros estamos trabajando y hemos trabajado ya en algunos apartados que involucran al barrio que que hace que tengan más vida que es lo que pretendemos que tenga más vida y evidentemente pues intentaremos que sobre todo el día de la Trinidad pues vuelva a ser el día grande que en su momento ya fue en el barrio Alberto Cabello no ha cambiado el género musical que suena de fondo vamos a hablar de música ¿qué estilo musical deben de llevar los tronos de la hermandad del cautivo? bueno pues yo creo que cautivo y Trinidad son dos imágenes que transmiten mucha viveza en la calle es decir cofradías de Viernes Santo ya hay y nosotros somos de lunes somos de lunes venimos del barrio de la Trinidad en el barrio de la Trinidad el día que sale el cautivo el señor de Málaga y el señor de la Trinidad por supuesto pues es un día de fiesta sin irnos a excentricidades pero sí que tenía que ser pues bueno algo que dé vida en los tronos algo que dé vida a la procesión y algo que marque una diferencia entre cautivo y el resto ahora mismo en función de lo que escuchamos cada lunes santo tras los tronos ¿hacia dónde debería de ir el corte de la música a su juicio? bueno pues es algo que además participaremos también con las bandas las bandas creo que ha sido un gran acierto tener dos bandas como tenemos y que están haciendo un grandísimo trabajo y que están marcando un buen estilo dentro de dentro de de la procesión detrás de sus titulares y y ahí sí que evidentemente pues de agradecer todo ese trabajo que ellos hacen a lo largo del año el tema de la música es algo que que hay que hablar con los que entienden y los que entienden son los que están a diario tocando ensayando y practicando entonces bueno pues aparte de que marquemos un poquito pero ellos son los que van a marcar un poco la pauta que lo están haciendo muy bien sí pero que entiendo de de sus palabras que actualmente está sonando una cruceta musical en ambos casos demasiado clásica y apuestan por algo más no buena buena o sea está muy bien va en la línea va en la línea que entendemos correcta hemos hablado de estilo en cuanto a género se reafirma en las cornetas y en la banda de música respectivamente sí claro son nuestras además no hay nada que quejarse de eso ¿podrán las mujeres acceder a los varales el lunes santo? pues hombre eso es una buena pregunta a ver yo entiendo que los tronos de cautiva y trinidad son tronos que gracias a Dios en estos días tanto Virgen como Cristo tienen una lista de espera y hay muchas personas deseando ir bajo los varales siempre y cuando se cumpla tanto a nivel hombre como a nivel mujer con la norma a seguir yo creo que no va a haber ningún tipo de problema evidentemente también pues tendremos que hablarlo dentro de los mismos tronos y habrá que decidirlo porque todavía no se ha planteado el caso si se ha planteado en el hecho de un traslado y todos los que estábamos en su momento votamos a favor de que si fuese y de que las mujeres pudieran llevar el trono de vuelta a la iglesia de San Pablo ahora mismo pues nosotros tenemos una idea que la llevamos en programa que sería estudiar la posibilidad de hacer dos turnos el día de la trinidad de forma que haya un turno que sea de mujeres pero la pregunta se centra exclusivamente en el lunes santo cuando dice se hablará con los tronos quien debería de aprobar la solicitud de una hermana del cautivo para sacar uno de los tronos en el supuesto claro que la hermana pues cumpla los requisitos físicos pueda cargar el trono y que tenga acceso por lista de espera quien tendría cuando ha dicho lo consultaremos a los tronos hombre pues entiendo que todos los que participen es decir es que a ver cada vez que se genera un cambio hay que tratarlo primero con normalidad y segundo con el proceso que cada cosa requiere en nuestro caso por ejemplo los estatutos dicen claramente hombre de trono y también dicen afarenos no dicen afarenas ya pero dice hombre de trono entonces no es que yo me lo quiera saltar la torera es decir por mí yo estaría encantado de que una mujer me pidiera salir en el trono el lunes santo por mí yo estaría encantadísimo ahora entero habla de nazarenas los estatutos no claro dicen nazarenos lo que pasa es que no es lo mismo nazarenos que hombres no no lo sé pregunto desde conocimiento de lo que dicen los estatutos nuestro estatuto ya te digo en definitiva se lo someterá a la consulta de la junta de gobierno claro o al cabildo de hermano y al cabildo de hermano claro porque entendemos que así lo tenemos que hacer en función de la normativa que ahora mismo tenemos que por nuestra parte encantado porque además nosotros llegamos una gran parte de mujeres y tal que queremos que estén implicadas en la cofradía y que sabemos que va a llegar el momento de los tronos por supuesto y eso pues lo ayudaremos a que se a que se provoque ese momento ¿qué relación debe de llevar o mantener la hermandad del cautivo con el cuerpo de regulares? Bueno pues son hermanos mayores honorarios nuestros es decir ¿qué relación tiene que mantener? Pues la de hermanos mayores honorarios hace unos años pues regulares dejó de salir nuestro cortejo profesional porque el coste era bastante elevado nosotros precisamente llevamos en programa el intento de volver a recuperar esa vinculación directa evidentemente no a cualquier coste pero sí que podemos estudiarlo sí que podemos verlo tanto con el propio cuerpo de regulares como con el ministerio de defensa e intentar que eso se rebaje en la medida de lo posible si llegamos a un acuerdo que sea sostenible pues cautivo volvería a contar el lunes santo con el cuerpo de regulares objetivo rebajar costes para volver a tener presencia este hermano mayor honorario en la estación de presidencia de lunes santo correcto este programa lo estamos grabando horas antes de su emisión en directo por eso no estamos realizando interacciones pues con los con los oyentes como solemos hacer al candidato hermano mayor ignacio castillo le llegó una pregunta por redes sociales que vamos a compartir también con fernando cabello la misma pregunta al igual que han sido las mismas preguntas de este cuestionario que hemos elaborado para tratar de exponer de la forma más clarividente posible los distintos proyectos que presentan a los hermanos del cautivo ambas candidaturas y le preguntaba en este caso un oyente que le mueve al candidato en este caso a Fernando Cabello a presentarse al hermano mayor del cautivo bueno verás yo llevo la cofradía pues ya muchísimos años desde pequeñito pues uno entra empiezas por la albacería limpiando plata y vas pasando bueno vas creciendo vas pasando por los distintos departamentos vas conociendo la cofradía y llega un momento pues en el que la vida te lo pone por delante y la responsabilidad de la situación pues te hace dar el paso al frente si realmente te importa lo que estás viviendo ese ha sido mi caso y después de algunas conversaciones con una persona que me acompaña que es muy muy amigo y que será o por lo menos candidato de mi primer teniente hermano mayor dentro de mi candidatura que es Guillermo Jauregui pues decidimos entre los dos que sí que había llegado el momento que la situación pues no lo estaba pidiendo que los hermanos no lo estaban pidiendo que hacía falta plantear una solución seria a lo que estaba ocurriendo y bueno pues dimos el paso y aquí estamos Fernando de las preguntas que hemos realizado ¿hay algún aspecto de los proyectos que recoge la candidatura que no hayamos recogido y quiera poner en valor? Hombre vamos a ver para nosotros es fundamental dentro de nuestro programa y dentro de nuestro trabajo si así lo quieren los hermanos el próximo día 29 la obra social porque nuestro programa realmente se puede resumir en dos palabras y es vida y personas para nosotros es fundamental darle vida a la cofradía que tengan actividades que provoque el que los hermanos vengan a la cofradía porque estamos hartos de en todas las campañas electorales escuchar eso de las puertas abiertas y tal pero si no haces nada por muy abiertas que tengan las puertas no viene nadie entonces eso es lo que pretendemos hacer hacer actividades para que vengan y con esas actividades pues aumentar nuestra obra social nuestra obra social va a ir encaminada pues eso hacia las personas de forma que vamos a mantener lo que son las ayudas a la Fundación Corinto las becas de estudio pues todas las ayudas que se están haciendo que se van a mantener pero además vamos a involucrarnos en la formación de la gente joven formación a nivel no solo becas de estudio sino además clases de apoyo a esos niños pues que las familias no tienen recursos para poder pagarse un profesor particular una beca especial para un expediente académico excelente donde pues esa persona pueda ir a hacer un curso en la Complutense en Madrid que también son hermanos mayores honorarios nuestros además de eso pues vamos a ir un pasito más allá y evidentemente lo siguiente que nos importa además de la formación es que la gente pueda llegar a trabajar el día de mañana entonces hemos generado la posibilidad de hacer unos cursos de formación en hostelería que entendemos que es el sector que más dinero ingresa en nuestra ciudad y desde ese curso se van a generar una bolsa de trabajo detrás de todo eso pues evidentemente contamos con el apoyo de Hotel Málaga Palacio que fue con quien estuvimos hablando y desde aquí pues salió la idea de cómo hacerlo y de qué manera por concluir ¿por qué Fernando Cabello es la mejor opción para ser hermano mayor del cautivo? y en esa misma línea le puede dedicar unos segundos para un mensaje a los hermanos bueno pues la candidatura que va conmigo es la mejor opción en este caso pues bueno pues porque somos gente trabajadora de la cofradía hemos empezado desde niños conocemos todo muy bien la cofradía somos gente implicada gente trabajadora no nos gustan las fotos no nos gustan las medallas sino que nos gusta que nuestra cofradía esté donde merece que hace algún tiempo que lo ha perdido y que bueno pues cofradía como un cautivo que tenga 3.500 hermanos no nos parece aceptable necesitamos darle vida a la cofradía para que vengan más gente más hermanos y que cautivo y trinidad pues estén y tengan la cofradía que realmente se merecen y eso es lo que vamos a hacer pues Fernando Cabello candidato a hermano mayor de la hermandad del cautivo muchas gracias por acompañarnos por compartir los proyectos de su candidatura con todos los oyentes y deseamos la mejor de la suerte a la hermandad el próximo 29 de enero pues muchísimas gracias la hermandad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Decapilleo con Alejandro Morante Primera toma de contacto del año, estimados cofrades, y veo necesario hacer una serie reflexión acerca de la pasada Navidad, sin duda la más procesionista de la historia. Entrañables fechas en que la ciudad manifiesta con fulgurantes luces, ambiente y cantos populares la alegría por el nacimiento del Redentor, pero que en contraposición nos ha traído cortejos cuasi penitenciales que han causado gozo entre los cofrades más fartibles, hartazgo en amplios sectores y perplejidad en la ciudadanía existente a esta atemporal manifestación de fe. No discuto la justificación de este tipo de salidas, aunque dudo de la idoneidad de celebrarlas en periodos claramente contrapuestos a lo que la liturgia nos señala. Los cofrades debemos ser respetuosos con el cumplimiento de los tiempos, evitando llegar a situaciones futuras que pongan en entredicho las necesarias manifestaciones de culto externas. De las procesiones o traslados efectuados, vi quizá prescindible el de San Juan Evangelista de las reales cofradías fusionadas, un acto de gran concurrencia de jóvenes y de buena organización que hubiese encontrado justo acomodo dentro del templo parroquial. Por otro lado, el traslado de la Virgen de la Esclavitud sirvió para saldar la deuda que la Málaga Cofrade tiene con esta soberbia dolorosa. Una exquisita puesta en escena arropó su discurrid con un acompañamiento musical solemne, pero fuera de contexto, que se puso en evidencia al paso por la plaza de la Constitución, al quedar anulado por la megafonía navideña. Esperemos que esta salida no se convierta en un mero espejismo y encuentre continuidad en un tiempo propicio, pues sin duda los malagueños sabrán acogerla como se merece. El Cofrade Globalizado. Sigue el blog de Alejandro Morante en elcabildo.org. Más opinión en la blogosfera del portal de información Cofrade blogosfera.elcabildo.org. ¿Quieres escuchar Radio El Cabildo? Los jueves de 3 y media a 5 de la tarde tienes una cita en directo. Escúchanos en radio.elcabildo.org. También puedes hacerlo en diferido. Descarga los programas de la fonoteca del portal de información Cofrade y del canal de YouTube El Cabildo TV. La actualidad Cofrade también en Twitter. Síguenos en arrobaelcabildo-org. Os leemos en el hashtag Almohadilla Radio El Cabildo. Seguimos a los sones de la marcha a merced del maestro Don Perfecto Artola porque vamos a volver a hablar de la humildad. Sí, ya decíamos al principio del programa que habíamos hablado con Fernando para que nos pusiera al diapo de lo que hay encima de la mesa de la humildad. Ya escuchábamos en titulares ese proyecto de muy a largo plazo. Como él decía, sabemos que el mano mayor lo puede empezar, pero no el cual lo va a terminar, de renovación integral del conjunto de la Virgen de la Merced. Muy parecido a lo que hemos escuchado al respecto de la hermandad del cautivo con el conjunto de la Trinidad. En el caso de Fernando Cabello, ya lo han oído, plantea tronos nuevos directamente, concurso de ideas, y no descarta la opción de volver al trono de madera tallada, que lo tuvo hace años. Todo una novedad. En el caso de Ignacio Castillo también apostaba, lo escuchamos la semana pasada, por una renovación del conjunto y ver cómo se le devuelven las proporciones que ambos candidatos coinciden con la última reforma ha perdido. Ya lo saben, vamos a recopilar las dos entrevistas por escrito y la semana que viene, en las horas previas a las elecciones, haremos una comparativa lo más gráfica posible, en clave sonora, para mostrar en qué coinciden y en qué divergen los distintos proyectos. A modo de cómo lo hemos hecho con otras elecciones, la calidad de candidatura, pues así podrán. Más allá del trono de la Merced, ¿qué pasa en la humildad, Marta? Pues el señor está recién llegadito casi, llegó en noviembre de esa restauración por parte del profesor Juan Manuel Miñarro, que después se recordará en la agenda, pero mañana viernes 23, a las 7 de la tarde, la agrupación de Cofradía, para esa disertación de lo que conllevó ese proceso, como decimos. Entonces le preguntamos a Fernando Galeote, una vez que ya está restaurado el señor, con esos problemas de anclaje que también presentaban y que también repercutían en la salud, por decirlo de alguna manera, en la cultura del Cristo y de la humildad, ahora que se está restaurando, si se va a plantear algún cambio dentro del trono en su posición o incluso en su vestimenta. No, realmente no, el Cristo va en la misma posición, lo único que es cuando ya Miñarro lo ha restaurado, el ensamble, el enganche al trono, el anclaje al trono va cambiado, porque estaba sufriendo mucho con el anclaje, entonces toda la estructura que el Cristo tiene en el trono se le va a hacer nueva. Vamos, de hecho estamos esperando que venga Miñarro, que viene si Dios quiere para la conferencia, para que él vea el engarce que tiene el Cristo en el trono y ahí cambiarlo, porque todos los tornillos que trae son completamente nuevos, es decir, toda la estructura interna de la peana del Cristo es completamente nueva y tiene que engancharse al trono, pero quitando eso el trono va a salir exactamente igual y el Cristo saldrá en la misma posición que el año pasado, lo único que, bueno, lucirá como restaurado que está. De vestimenta depende de lo que la Junta decida, en principio la idea es que el Cristo salga con su túnica, como ha salido siempre, pero bueno, es la Junta la que tiene la decisión. Bueno, ahí está esa aclaración de dudas, si es que existían, sobre cómo veremos al Señor el Domingo de Ramos. Lo que sí es un cambio ya cerrado y anunciado es el acompañamiento musical que tendrá la Virgen de la Merced. Hasta el año pasado le acompañaba la banda de Palomales de Trebujena, del municipio gaditano, y se anunció hace unos meses que se cambiaba por la banda de música Unión Musical Maestro Eloy García. Y preguntamos a Fernando el porqué de ese cambio y cómo van las gestiones con la nueva formación. Trebujena era, y es muy buena banda, pero está muy lejos para la hermandad, entonces trabajar con ello era muy complicado, se lleva una vez al año, y con Eloy García ya todo lo que es la jefatura de procesión ya se decidió hace ya bastantes meses, junto con la fiscal de banda, que es la que tiene que trabajar con la banda, y están trabajando desde hace ya casi cuatro o cinco meses. Ya se han hecho varias visitas a la banda, es más fácil de tratar, más fácil de trabajar, ellos pueden venir a los ensayos también cuando nosotros lo necesitemos, y al fin y al cabo, bueno, estamos apostando también por una buena banda en Málaga, y quiera que no, ya llevamos las dos bandas que llevamos, son dos buenas bandas, las dos de Málaga, y bueno, creemos que es una apuesta valiente, pero bueno, ellos están muy contentos también con seguir con ir detrás de la Virgen de la Merced, y bueno, vamos a ver si sale bien la cosa. Banda de Trebujena, que no escucharemos el Domingo de Ramos, bueno, creo que la sustitución responde con garantía la banda Maestro Luis García, bueno. Es calidad por calidad, es decir, no... La seguiremos disfrutando a Trebujena desde la de la Soledad, bueno, tras pase Soledad de Viñero el Jueves Santo, pero bueno, pues también una nueva apuesta por, como decía Fernando, por una banda de Málaga, ¿no?, con el Domingo de Ramos. No, en cualquier caso íbamos a disfrutarlo, ¿no?, tanto Trebujena como la Eloy García. La suerte es que no vamos a perder a Trebujena, porque ciertamente creo que sería una pena perderla definitivamente de la Semana Santa, la mantiene la hermandad de Viñero por ahora, es decir, fue la que la trajo y, bueno, sigue apostando por ella. Y claro, esos son los condicionantes que tiene la Semana Santa. Los días al final cada vez pesan más, las horas entre salida y salida, pues apenas quedan para el descanso, y en el caso de Trebujena, que vienen de la localidad de Cádiz, pues son muchísimos kilómetros que se meten entre pecho y espalda los músicos, y, bueno, desde aquí solo podemos hacer agradecerle ese sobreesfuerzo que supone los desplazamientos más allá, pues de integrarse con una hermandad y sumar por las horas de estación de penitencia. Afortunadamente, volvé a repetir que es una banda que podremos ir escuchando en la Contraspacio Soledad, es una banda que tiene un repertorio que en Málaga es inédito, es muchísima de las marchas, y bueno, decir que el contrato que ha cogido la banda de Trebujena ahora con el Domingo de Ramos será en Jerez, muy cerquita de su localidad. Esas son las grandes aportaciones, más allá de la calidad musical, que sí, que por supuesto, el que venga bandas de otros sitios, muchas veces nos llegan con un patrimonio musical que en este caso Trebujena aportaba, que no estábamos acostumbrados a escuchar. Escuchan muchas jerezanas, que el repertorio jerezano es amplio y no suena mucho en Málaga. Claro, aporta calidad formal y conceptual, las dos cosas. Hay algunas que solamente aportan calidad formal en cuanto a su calidad de sonido, pero el repertorio a lo mejor no se adapta a los gustos, por lo menos los míos. Bueno, cita destacada para este fin de semana, lo hemos dicho, este viernes, el maestro profesor Juan Manuel Miñarro lo tendremos en Málaga, para disertar sobre la intervención que se ha realizado en el Señor de la Humildad. Más que interesante siempre escuchar al profesor Miñarro, Rafael Contreras, pero por el volumen de papeles creo que tenemos muchas cosas más. Hay muchas cosas, no solo cofradas, sino también de la vida espiritual de la Iglesia. Vamos a ordenarlas y a compartir las citas que tenemos en la agenda para los próximos días. La Agenda Cofrade de Rafael Contreras Pues muy buenas tardes en el día en que celebramos la festividad de Santa Inés Virgen, que fue martirizada cuando solo tenía 13 años. San Damaso decía que fue quemada en la hoguera y San Ambrosio, que fue decapitada. Era de noble familia, familia romana, nació en el año 290, recibió muy buena educación cristiana y se consagró a Cristo con voto de virginidad. ¿Y quién perseguía a los cristianos en esos años? Un viejo conocido nuestro, Dioclesiano. Cuando volvía un día del colegio, el hijo del alcalde de Roma le pidió a Santa Inés matrimonio y ella le contestó que ya estaba casada con Cristo, cuya madre es virgen. No le sentó nada bien esta respuesta al pretendiente. Santa Inés es patrona de las jóvenes que desean conservar su pureza. El próximo domingo es la festividad de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia y patrono de la familia salesiana, los escritores y los periodistas. La hemos celebrado este jueves con misa para los creyentes y almuerzo para todos en general. Y hemos premiado a Esther Luque, Javier García Recio y Javier Almeyones. ¡Felicidades, compañeros! Le he hecho un cablecillo a la profesión. También al patrón hay que pedirle. Yo se lo pedimos todos los años y yo no sé, algunas veces está un poquito despistado. Pero bueno, otra vez se lo vamos a pedir. Bueno, pues se está celebrando la semana de oración por la unidad de los cristianos con diversos actos ecuménicos. Jueves 21 en San Agustín, viernes 22, 19 horas en el cementerio inglés. Sábado 23, 18 horas en la Hermanita de los Pobres. Domingo 24 a las 20 en la Catedral. Lunes 25, 20 horas Santísima Trinidad de Málaga. Y San José de Fuengirola. La Hermandad de la Sagrada Cena celebra desde hoy el triduo en honor de la Virgen de la Paz. En la iglesia de los santos mártires Ciriaco y Paula. Jueves y viernes a las 8 de la tarde. Sábado a las 7. Y función principal el domingo a las 12 y media. A las 12 y media de la mañana la casulla de San Ildefonso se entregará al párroco y director espiritual Felipe Reina Hurtado. También en honor de la Virgen se celebrará a partir de mañana un triduo en el monasterio de Nuestra Señora de la Paz y Santísima Trinidad. Será una nueva oportunidad para visitar la exposición. Una exposición que lleva por título Una mirada al pasado, un voto para el futuro. Que la comunidad de las clarizas de dicho convento inauguró en abril del pasado año con motivo del año de la vida consagrada. Mañana viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche habrá donación de sangre en la sede de la agrupación de cofradías de Semana Santa en calle Muro de San Julián II con Boca Escuela Cofrade. Mañana viernes presentará el huerto su cartel de salida a las 8 de la tarde en la iglesia de San Julián, un chicano. A esa misma hora, Mena presentará el cartel de coronación canónica de la Virgen de la Soledad en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, un naranjo. El sábado a 23 presentará la sangre su cartel a las 21 horas en San Felipe, un tristán. El viernes, en Estudiantes, nueva conferencia, personajes ilustres del cementerio inglés que estará a cargo de Salvador Jiménez Morales a las 19.30. Y siguiendo con los pintores, la cofradía del amor y la caridad quiere nombrar a Eugenio Chicano hermano honorario. Lo tendrá que aprobar el cabildo general extraordinario que se celebrará el próximo sábado tras el ordinario de cuentas y procesión que empieza a las 7 de la tarde. En la agenda del sábado, hemos de añadir la primera convivencia de la juventud rociera malagueña que organiza la Real Hermandad del Rocío en la Caja Blanca, Avenida Editor Ángel Cafarena, a partir de las 9 de la mañana. Y las deportadores del descendimiento a las 12 y media en la Casa de Hermandad. También el sábado, a las 7 de la tarde, en la agrupación de cofradía, Manuel Miñarro pronunciará una conferencia sobre el proceso de restauración del Cristo de la Humildad que ya hemos venido anunciando a lo largo del programa. Ayer comenzó la retirada de abonos para ver las procesiones en el recorrido oficial, con horario de 18 a 21 horas en la agrupación, con entrada por la plaza de las cofradías. Hasta el próximo día 29 podrán retirarlos los abonados del año pasado con recibos domiciliados por el banco. Desde el 1 al 26 de febrero será el plazo para abonados del año pasado con recibos sin domiciliar. Y desde el 22 al 26 de febrero podrán inscribirse por internet aquellas personas que deseen participar en el sorteo antenotario para la venta de los abonos que queden disponibles tras la renovación de los del año pasado. En venta, los abonos libres se harán a partir, esa venta será a partir del 7 de marzo. El Museo Feliz Rebello de Toro, en calle Afligido, junto a Sister, acoge la exposición Carteles de Semana Santa y Óleos Cofrades, una muestra que ofrece una visión de conjunto y una revisión de los carteles sobre esta temática realizado por el propio Rebello, en horario de 10 a 20 horas de martes a sábado y de 10 a 14 los domingos y festivos. Herrera Oria, su tiempo y su obra, Una vida al servicio del bien común, es el título de la exposición que puede visitarse en Ars Málaga, en el Palacio Episcopal. Estará abierto al público hasta el 14 de febrero. Puedes consultar todos los actos de la Agenda en internet. El Cabildo.org La actualidad cofrade malagueña en internet. Bueno, y que añadí en la Agenda que hoy, día 21, comienza el título de la Virgen de la Paz a partir de la 8 en Los Mártires. El día 24 será el beso a mano todo el día. Lo que Rafa nos contaba de los pintores y de los carteles, bueno, hemos visto creo todos el cartel oficial de la Semana Santa de Vélez, de José España Martín. Magnífico, muy en la línea, en cuanto a estilo creo que al que hizo el año pasado para el cartel oficial... Sí... Eso, Paco Naranjo, Paco Naranjo. Sí, claro que lo hemos vuelto a nombrar. El oficial del año pasado, bueno, muy en la línea, ¿no? Yo creo que recuerda a la línea... De los carteles antiguos. De los carteles antiguos. Y es curioso porque hemos hablado con él, bueno, es curioso, es de aplaudir, ¿no? La sensibilidad cofrade que se agradece, si bien de vez en cuando, pues, otro tipo de sensibilidades, pues, nos aportan imágenes que contrastan con lo que normalmente vemos y a veces suma, a veces no. Este decía, o nos contaba, que está dedicado al cofrade anónimo, al que no se quita el capirote en todo el año y que trabaja siempre por su cofradía. O sea, hay que ver contraste... Con el que tuvimos nosotros hace dos años. Antes de ayer. Que fue incluso defendido por la propia agrupación de cofradías, porque todavía, si te encuentras un cartel, bueno, ya no entró en malo o bueno, sino que conceptualmente sea una obscenidad, como fue aquello de un par de nazarenos con el capirote debajo del brazo... Viendo su cofradía salir. Claro. Que es lo mejor de todo eso, y vas por la calle, está mal, pero tú en la calle, con tu cabrón, no te quitas viendo como tu virgen sala, como tu virgen que entra, y tú decís, ah, pues, muy bien, buenas tardes. Pues, claro, ya quedas como la reoca, ¿no? Pero salí a defenderlo, como en su momento el presidente de la agrupación, Eduardo Pastorizo, pues, lo que nos dejó a todos perplejos. Como tú bien dices, aplaude la postura del autor del cartel de Vélez, que si uno hace un repasillo por carteles, ya no solo de Málaga, sino del resto de España, está muy, muy a la cabeza de lo que se está viendo esta cuaresma de carteles de aficiones. No ha inventado nada, porque ha vuelto a un cartel tradicional. Claro, de los años 40, 30, 40, que son carteles que tienen... pero que se seguía una estética de cartel. Igual que se alabó esa postura de Naranjo el año pasado a la hora de afrontarlo de esa manera. Porque se tenía claro entonces lo que era un cartel. Claro, clarísimo, ¿no? Bueno, estamos muy pendientes de varios apuntes de actualidad y de cofradías que en las próximas semanas van a ser noticias porque están avanzándose cosas. Una de ellas es Zamarrilla. Queremos saber cuál va a ser el itinerario por el que finalmente apueste. Ya sabes que estrena Junta de Gobierno después de una intervención larguísima. Hemos hablado ya varias veces con el hermano mayor, interesándonos por cómo van esos primeros pasos en esta etapa de la normalidad. Uno de los caballos de batalla está en reordenar el recorrido de la estación de penitencia y recuperar la calle Trinidad. Marta, ¿va a ser posible? Pues eso es lo que le preguntamos a Rafael Gallego. Como decimos, desde el verano, nuevo hermano mayor electo, elegido por sus hermanos. ¿Era lo que ellos tenían en su horizonte como posible proyecto? Entonces le preguntamos, ¿será posible el paso por la calle Trinidad? Y esto es lo que nos contestaba. Es un proyecto que nos está ilusionando mucho. No es algo que tampoco sea fácil en el sentido de que hay que salir convenciendo convenciendo o estando totalmente convencido de que se puede hacer, que se quiere hacer y que lo quieren hacer no la Junta de Gobierno, sino que lo quieren hacer los hermanos de la cofradía que participan en la procesión. Entonces nosotros ahora en la Junta de Gobierno del día 25 lo vamos a llevar, lo vamos a debatir y si sale adelante, pues bueno, tenemos pensado un sistema de consulta a los hermanos que participan en la procesión para que finalmente, si se hace, sea algo, pues un proyecto de todo el conjunto de la procesión y por extensión de toda la cofradía, que no es un capricho del hermano María de la Junta de Gobierno. Pues quedamos a la espera de ese proyecto de hermandad, como decía Rafael Gallego, no de ese capricho de unos pocos, que como comentábamos en esta mesa, lo comentábamos en su día, pues quizá le diera un cierto atractivo, como pasó con Nueva Esperanza, ese paso por la calle Trinidad. Quizá la semana que viene tengamos noticias concretas y han anunciado en una Junta de Gobierno para el próximo lunes, así que estaremos muy pendientes para anunciar de la última hora. Sí, así la lema, hablaremos con ello cuando se celebre esa Junta de Gobierno. Bueno, una decisión que quizás tarde más en cuajar será la de sacar la sección del santo suplicio a la calle, porque esto ya nos metemos en burocracia y como las cosas de palacio van despacio, pues posiblemente tengamos que echar un poquito de más paciencia que a ver a la cofradía pasar por Caetribe. Por eso le preguntaba... Más allá de la burocracia, también quedarían muchas cosas como, por ejemplo, un control, ¿no? No, no, pues lo decía por aquello de sacar unos cuantos nazarenos a la calle, como era su proyecto inmediato. Entonces, le preguntamos al hermano mayor de Zamarrilla qué va a pasar al final con esa sección del santo suplicio, por lo menos la testimonial. Nosotros tenemos un proyecto, lo seguimos teniendo, importante para estos cuatro años de sacar el santo suplicio. Ya veremos, conforme vaya avanzando el trabajo de la comisión, si el jueves santo, si otro día. Es una cosa que está por decidir. Para este año teníamos la intención de ya hacer una presentación de lo que serían los nazarenos de esta sección. Lo único que pasa es que, claro, cuando nos hemos puesto ya a trabajar en el tema, pues el fiscal ha planteado, además con toda la razón del mundo, que para hacer eso hay que hacer una reforma de los estatutos. Y, bueno, no estamos a tiempo. Pero tenemos una comisión constituida de gente con muchísimas ganas, gente joven, gente que están deseando de hacer las cosas y hacerlas bien. Y, bueno, pues yo estoy convencido que para muy pronto, esta Semana Santa evidentemente no, pero para muy pronto podemos tener muy buenas noticias. Comisión del santo suplicio, que está en marcha, ahí nos actualiza la última parte. Sí se puede confirmar que este jueves santo no van a salir nazarenos del santo suplicio, pero el objetivo está en el horizonte y en el trabajo del corto plazo, en el día a día. Así que no descartamos los de Calle Trinidad sensaciones particulares. Yo creo que sí, que vamos a ver a la mandada de Zamarrilla por la Calle Trinidad el próximo jueves santo. Vamos a ver qué confirma la Junta de Gobierno que se va a celebrar en fecha próxima, la semana que viene. No sería nada dramático para el resto de cofradías del jueves, porque ese paso de Calle Trinidad no afectaría a ninguna otra. Y si con eso, además... No, dramático para nada. No, dramático en el sentido de tener que encajarse con otras cofradías, en ese sentido me refiero. Y partiendo de esa base, a título particular de la cofradía, a lo mejor, vamos, seguro que enriquece su recorrido, con lo cual, vamos, si lo tienen tan claro, digo yo que no habrá ningún problema, ¿no? O sea, es que todos son pros. Bueno, el recorrido de vueltas a nivel físico, pues, es valorar si la hermandad está preparada, pues, para darle una vuelta de tuerca en cuanto a complejidad. Son más curvas, para entrar a Calle Trinidad son dos curvas, la curva del puente y la de la propia entrada de la calle. Y después la salida, pues, las mismas. Si tendrían que valorar si los tronos llegan aptos para afrontar esas maniobras. Y igualmente el cuerpo nazareno. Si físicamente ahora mismo los tronos llegan en condiciones, por lo demás, yo creo que supone una motivación para los participantes de la estación de penitencia. Y yo creo que un aliciente para la jornada del jueves santo ya madrugada en su conjunto. Ahí se nos dibujaría un panorama, creo, la más interesante. A esa hora ya con la misericordia en su barrio, ya bien entrado, quizá en Calle Ancha, buscando la calle Trinidad Zamarrilla. Que se suma como polo de interés, porque una realidad objetiva es que el regreso a Zamarrilla, pues, bueno, no es el punto de la estación de penitencia que suscita más interés por parte de los cofrades. Y bueno, es una alternativa, pues, a la gran oferta, digamos, que queda en esa hora, que es la esperanza por carretería. Y desde el año pasado, bueno, pues también en la calle Veracruz. Y otro cambio que sí es seguro y que ese sin duda va a engrandecer a la imagen de la Virgen de la Amargura Coronada de Zamarrilla es que la van a adelantar en el trono. La van a adelantar medio metro, se va a situar justo en el centro del trono, que era algo que se reclamaba desde muchos puntos, incluso ajena a la gofradía, pero por el bien de la imagen de que no estuviera tan detranqueada y que luciera mucho más en su trono. Esto va a ser posible, se está trabajando ya en ello y, como decimos, pues este joven santo saldrá justo en el centro del trono y con una perspectiva mucho más favorable a la imagen, lógicamente. Pues eso sí que es una noticia, que en el corto plazo era algo que se podía cometer fácilmente y que ciertamente era una necesidad imperiosa y celebramos que la hermandad, bueno, pues así lo haya tenido a bien. ¿Tenemos a protagonistas en la bulla? ¿Te has encontrado alguien esta última semana? Tenemos, tenemos bulla y una persona que, hablando de los bordados de la Trinidad, pues es muy familiar, como es Joaquín Salcedo, así que con él vamos. Como decíamos, esta semana en la bulla nos hemos encontrado al conocido y reconocido bordador, es en las distintas áreas del arte en general y de la artesanía, bueno, tiene casi algo de legendario la manera en la que los autores firman sus obras. Incluso hay obras catalogadas que, aunque no tengan firma física, sí se sabe, por el resto de características, que pertenecen a ese autor. Es cierto que en el mundo del bordado no es habitual que los autores señalen sus obras. Y Joaquín Salcedo es un ejemplo también, salvo en una obra, en el palio, en el maravilloso palio de la Virgen de Gracia, que ha sido la única obra suya que ha firmado con sus iniciales por todo lo que conllevó aquella obra, y él mismo nos cuenta qué le llevó a tomar esa decisión. El palio de la Virgen de Gracia, que aparte fue un trabajo durísimo durante dos años, muchísimas personas aquí trabajando, 14 mujeres hubieron bordadoras trabajando para poder hacer el palio en dos años. Quizás posiblemente, como fue un trabajo de los que más he sufrido, porque tenía muchísimo trabajo, de resolver de hojillas, de cartulinas, las sedas que lleva, entonces pues nunca había firmado un trabajo. Y fue la primera obra y la única hasta ahora que he firmado. Iba en el libro de la Virgen, en la gloria del techo palio, en el centro, la Virgen lleva un libro entre las manos, y yo he firmado J.S., como Joaquín Salcedo, y no sé por qué fue una obra la única que he firmado hasta ahora. Nunca me atrevió a firmar ninguna, porque creo que no es algo que no me gusta, firmar una obra, sí interiormente por dentro, pero nunca exterior, que se viera. Y también fue Fernando Prín, también el que diseñó el palio, y en una hoja del libro está FP, y en otra la J.S. Los dos nos pusimos ahí, y bueno, por recuerdo quizás al trabajo más duro que hemos hecho. Pues ahí queda esa anécdota y ese palio para los observadores. El próximo martes santo, cuando se fijen en la gloria del palio de la Virgen de Gracia, a ver si se es capaz de apreciar esa firma, como la de él, con esa J.S., como la de FP, en relación a Fernando Prín, que fue el autor del diseño de esa obra. Y un poco al hilo de ser observador, Joaquín Salcedo nos expone ahora una manera de inspirarse, de cómo los artistas buscan distintas inspiraciones. Me acuerdo hace semana atrás que hablaba con nosotros Antonio Duve de Luque, el imaginero, que nos decía que cuando uno es cofrade, lo es cofrade de manera global. Y entonces uno no solo se inspira en la cofradía a la que va dedicado, sino que puede encontrarse algún motivo que le inspire a diseñar. Y esto es lo que le pasó a Joaquín Salcedo en Turquía. Yo fui de viaje a Estambul y yo me quedé enamorado de Estambul y en concreto de la cultura, del arte de allí, del arte otomano, del turco. Y bueno, aparte de esa influencia que ya Juan Manuel Rodríguez Ojeda, bueno, pues había tomado un poco, ¿no? Y de los trabajos también de varios abordadores de siglos pasados, ¿no? Que tenían influencia, incluso en el Palacio de Toscapi. Yo me quedé maravillado cuando lo vi. Y en concreto un zócalo, ¿no? Yo digo, uy, Dios mío, esto tengo yo que bordarlo. Hice fotografías de ese zócalo. Y yo dije, la primera hermandad que me llame, que no tenga un estilo, digo, yo le voy a proponer esto. Y efectivamente, pues no sé, al llegar del viaje, poco después, pues me llamó la hermandad de la Milagrosa de Sevilla y me propuso el Palio. Y bueno, pues digo, ¿cómo le digo yo esto? Y empezando a estudiar un poco y empezando, cuando fui dándole forma, bueno, sacamos, pues incluso que la Virgen de Rosario, pues me dio la batalla de Lepanto. Y a raíz de ahí, pues sacamos que, bueno, como fue la batalla más dura del cristianismo, donde participó incluso España, ¿no? En esa batalla, pues a raíz de ahí, pues sacamos que, bueno, que la Virgen, pues tenía, como era la Virgen, se llamaba la Virgen de Rosario y en Sevilla había varias, ¿no? Bueno, por darle un estilo diferente, ¿no? Y encima venía muy bien porque encima este zócalo, pues era un jardín, ¿no? Era así, acá habrá flores, pájaros, hojas, y venía muy bien porque ella es la reina del barrio de Ciudad Jardín de Sevilla. Entonces, bueno, pues se dio con todas las connotaciones y la manda, pues le gustó mucho la idea y se hizo ese palio. Recibe la actualidad cofrada de Malagueña en tu bandeja de entrada. Síguenos en Twitter, arroba elcabildo, guión bajo, ORG y dale a me gusta en facebook.com barra elcabildo.org Una mirada crítica a través del caperote El nazareno indiscreto Pues el nazareno indiscreto hoy ha dedicado su correo electrónico, su comentario, su crítica a los más cultos. La ambigüedad resulta divertida para quienes no han perdido el sentido del humor. La limosna para el culto no se destina al cura que lee mucho, sino al homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a los beatos. El albacea de culto se encarga de los segundos y el vocal de protocolo de las personas cultas e importantes que deben ocupar un lugar más privilegiado en los actos y cultos que organizan las cofradías. Y ahora que se acerca la cuaresma, hay que especificar en las convocatorias si el motivo de la reunión son los cultos cuaresmales en honor del Cristo y de la Virgen o los cultos cuaresmeros que aparecen tarde y mal reclamando sus derechos en la comitiva procesional. Estos últimos no suelen frecuentar trido, quinarios o septenarios, sino que son los menos cultos, pero más creyentes quienes acuden a ellos. Los más cultos suelen ocupar la tribuna oficial. Que tenga a partir de ahora tres metros menos no significa que haya menguado la cultura en Málaga. Besos y abrazos del nazareno indiscreto. El Cabildo, en directo desde el Hotel AC Málaga Palacio. El Cabildo, en directo desde el Hotel AC Málaga. A los zones de la marcha de esta BAMATER afrontamos los últimos minutos de este programa. Cuatro semanas para la cuaresma. Nos vamos acercando y esto no hay quien lo detenga. Da mucho vértigo, mucho, mucho vértigo. Y a cuatro semanas de la cuaresma inevitablemente lo que estamos es en tiempos de carnaval. Sin carnaval pues no llega la cuaresma o viceversa. Hay que enterrar al boquerón primero. Efectivamente, para que llegue Doña Cuaresma. Bueno, y en carnaval, que ya saben que muchos cofrades comparten disciplina, se están dejando ver algunos sobre las tablas del Teatro Alameda donde se está celebrando en estos días la primera fase del concurso oficial de agrupaciones de canto del carnaval de Málaga. Sí, estamos en preliminares y como siempre, porque como esto es ciudad y muchas veces se dice que estamos los mismos en todos los sitios, pues lógicamente la gran nómina de cofrades que hay en el mundo del carnaval también se refleja en las letras y en los tipos de las distintas agrupaciones. Entonces, para los que quieran introducirse en este mundo, los aficionados que a lo mejor por trabajo no hayan podido estar muy pendientes del concurso, de lo que llamamos de concurso, le pedimos que busquen el vídeo, la actuación de preliminares del cuarteto. Este cuarteto es un misterio. Se sorprenderán cuando vean a un grupo escultórico en lo alto del escenario y todo lo que puede dar de sí. Y si quieren buscar alguna letrita también con tintes cofrades, pues está la Murga en tu casa o en la tuya de Félix Godoy, que también hace un pregón muy condensado, pero que también merece la pena escuchar. Este cuarteto es un misterio. Un grupo escultórico sobre las tablas del Teatro de la Medina en este caso, que si pasan de fase pues lo veremos en el Cervantes. Y que bueno, entre las caras, pues hay algún músico de banda de corneta, en fin, cofrades. Y vinculado también a la Murga de Zumaquero, ¿no? Pues compositor y músico de esta ciudad más que conocida y reconocida también. Para las semanas próximas, en la antesala de la cuaresma, recuperaremos algún cortecito que veamos en el teatro. Trataremos de hacer una recopilación carnavalera cofrades. Y al nazareno indiscreto habrá que decirle que a ver si se anima para el año que viene, con alguna letrilla. Una letrilla, un cuarteto, si se busca algún indiscreto más y es capaz de formarlo. Vamos a ver. Hombre, para una Murga quizás esté cortito, ¿no? Hay que provocar, aquí hay que provocar. Bueno, Marta, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Rafael Contreras, ¿algún apuntes nos dejamos prohibido en el tintero? Nada, todo controlado. ¿Seguiremos de cerca el entorno de Calle Cañón y Postigolabade? Que si bien está listo, los plásticos es lo único que falta por terminar de quitarle a la estatua del cardenal. Pero eso puede que en un momento o que en unas horas esté resuelto. Bueno, lo mismo hay alguna inauguración del entorno. O a lo mejor hoy cuando ya estemos saliendo de aquí de los estudios nos encontremos el problema resuelto, claro. Juan Garrocho. Bueno, un dato que no hemos dicho antes en titulares sobre el Vía Crucis de la Agrupación es que el Cristo de la Sangre irá en posición vertical sobre un trono que le ha cedido una hermandad de Villanueva del Trabuco. Y a raíz de esto, vamos a leer el tuit de la semana de Manolo Carvajal. El Vía Crucis de la Agrupación de Cofradía está bien no solo por el propio rezo, sino también por la oportunidad que nos está dando de conocer tronos de la provincia. Desde luego, desde luego. Manolo MLG en Twitter ha hecho una lectura bastante acertada del asunto. Pero bueno, que para bien. Al final, el año pasado fue un trono de Almogía en el que profesionó. En el que profesionó. Y lo bueno de esto es que por fin un crucificado no saldrá en el hidravión ese infame en el que tenemos costumbre de profesionarnos. Así que aplaudimos la posura de la sangre. Bueno, esta semana ponemos falta a Fuaga, que lleva varias seguidas. A Esparto, con distintas dolencias. Y yo creo que las maluras han llegado también a Alejandro Cerezo. Falta a todos. La semana que viene volveremos a pasar lista. Juan Garrocho, responsabilidad para ti. Vamos a tratar de recrear un momento para despedirnos, una marcha. Bueno, pues nos vamos a despedir con una marcha de Sebastián Valero, que es un compositor no muy prolífico de marchas, pero que nos dejó en Málaga la marcha Santa María de la Salud. No va a ser esta con la que nos vamos a despedir, sino otra titulada Flor del Carmelo. Y nos vamos a imaginar a la Reina de los Cielos, por la zona de Calle Cisnero Especería, con la marcha que hemos dicho, Flor del Carmelo. Juan Alberto Cabello, en la técnica disponga. Gracias. Él fue esto posible. Sonó. Y le agradecemos que nos hayan acompañado una semana más. Les convocamos para el jueves que viene, mismo sitio, misma hora. Por nuestra parte, nada más. Sean felices y se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.